Muy buenas a todos y bienvenidos a Stardew Valley Y hoy el video va a ser cortito Vale, no se de cuantos Será, pero voy a hacer porquita Cosa, vale, entre otras cosas porque nos queda poquito Por hacer, así que Hoy va a ser cortito Vamos a hablar con Halley Mira, haremos el baile De las florecillas y poco más Vale Otra vez lo mismo Que es el baile de las flores Me inventaré a tope ¿Seriously? Ah, pues nada, vamos a dejar cosas para vender Mientras sirva la flotilla Esto y esto Y esto Y este también Y esto Esto lo voy a tirar directamente Porque más o menos no me va a dar nada Así que lo tiro y gano espacio Los anillos no los puedo vender, por desgracia Siempre me hubiera gustado Eh, no No lo necesito para nada Pero es útil Wild honey Esto fuera Play también Esto también Esto también Nada Vamos a recoger Vamos a recoger ahora Miel Super guay Bueno pues, eh Nada Este va a ser el El último episodio Oh, que pena Mañana no habrá Pero la semana que viene Empezamos con Eh Callate coño Déjame hablar Y la semana que viene Empezaremos con La second season ¿Vale? Así que esto no está terminado Esto no se acaba aquí Esto le vale Y vamos a tener mucho más Estas le vale Eh Por cierto Quiero que sepáis Que sois unos cabrones Os digo Os digo en twitter Eh, que queréis que tenga Perro o gato Y habéis puesto 50 o 50 Si sois una panda Cabrones Que yo que sea Hace un desempate Una última persona Y se mete Y le he hecho Pero bueno Nada Ya da igual Así que nada Si tengo que elegir yo Pues seguramente será gato Os lo digo yo Si tengo que elegir Yo, claro Madre mía Oye, estoy con la voz tocada ¿No? Solo me lo parece a mí La tengo así como más ronca Ay En fin Eh Otra cosa que estaba yo pensando Es que Eh Voy a intentar Prometo que voy a intentarlo No lo tengo seguro A ver Oye, estamos a 24 Mira En el juego 23 Fíjate tú que cosas A ver Estamos hoy a 24 El sábado que viene es 31 Voy a intentar a lo largo de esta semana que viene ¿Vale? Porque el 25 no va a haber nada Pero O sea, sí va a haber Va a haber el smite El smite sí Pero esta le vale no Porque tengo que ver como lo empiezo Y Y quiero prepararlo bien ¿Vale? Entonces En esta semana que viene Del 26 al 31 El 31 no No voy a joder El año nuevo Quiero hacer un directo Me encantaría poder hacer un directo Y me gustaría hacer mi primer directo Empezando la second season De De StarTriWale Así que Eh No sé Ya os iré comentando algo Por Twitter Por los vídeos diarios de Minecraft Y todo eso Os iré comentando algo Pero Hay que empezarla ya Porque esto Ya la estoy alargando demasiado O sea Esta temporada ya está alargándose demasiado Ya Que estoy haciendo Vale Que sí que termine Lo de los Lo de los huevillos Y tal Eva ¿Dónde está el ratón? No veo Buena esa Pero ¿Dónde está? Ahí Vale Pero lo alargué innecesariamente O sea A ver Necesariamente Había que hacerlo Ya está O sea Esto Esto había que hacerlo Tenía que terminarlo Y tal Y tenía curiosidad Por ver Como se conseguía El anillito este De slime Si era cuando Completabas todo Madre mía Tenéis faena que hacer ¿Eh? Cabrones Vais a echar Yo me pregunto ¿Será mismo Me voy a dormir? ¿Se quedan trabajando? O Como ya cambia de día Ellos también Cambian de día Y se quedan tocándose Lo que viene siendo Toda la huevada Los tíos Lo que mola Es que valga todo Cero Puedes probar Todos los Whale Puppers In your house Este de esqueleto Mola Todo lleno de esqueleto Por tu casa No Este Este así que me recuerda Al A las puertas japonesas Bueno, un huevo Corre Hay un huevo Con la tontería Y suelo También hay un puño No sé Vámonos Porque ¿Qué me queda por hacer? Pues aquello Que nadie quiere hacer Me queda solamente Una misión Del 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 De la guild Pero bueno Es que las misiones De la guild Quitando el anillo Este de slime Que es lo más Eso El anillo Slime Charmer ring Que hace que los slime Te ataquen Pero Me comentaron que había Un anillo En el que Un anillo con el que No te podían hacer daño O sea Con el que no te atacaban Pero imagino que sería este El que no te pueden hacer daño Porque intentarlo Lo intentan los hijos De Pero bastante Porque el otro día Que entré ahí Joder Se hinchaban a atacarme Lo que pasa es que Como no me hacen daño Me da un poco lo mismo La verdad Tenéis pequeñines Como me queréis Si sé yo que me amáis Profundamente Pero escúchame Hacerte mil slimes Eh Wow Que tengo que Si no tengo nada Para mejorar En Yoyonki No me lo sigas ofreciendo Vamos a abrir Vamos a abrir esta geoda Lo que me queda Lo que me ha Se ha ido un poquito mal Es que a estas alturas Todavía no he conseguido Todos los objetos Para Para completar el Lo del museo No sé Me ha salido un poco mal Pero bueno Yo que sé Si no me lo quiere dar No me lo quiere dar No depende de mí Realmente O sea que es que No puedo hacer más Por mucho que yo quiera Así que Yo que sé Pues nada Vamos a Abrir un par de cosillas Vamos a cambiar de día Vamos a ver Unas cuantas cositas Yo seguiré jugando Esta partida Por mi cuenta Vale Sin grabar Claro Porque tengo curiosidad De ver Aquello que os comenté Bueno De exactamente Cuanto dinero Se podía hacer En un año Creo que era Exactamente el dinero Ahora que ya lo tenía Todo montado Todo en un año Así que pasaré un año Llegaré hasta la primavera Y en primavera Os enseñaré El pastizal Que he reunido Y ya está Que eso siempre me gusta Vale Todo eso fuera Ahora que más Esto Esto Y esto Para tu casa Por ahí A pastar Anda Menuda vida Saca de ahí Del este Los tenía todos seguro Ahora voy Y he tirado uno Que no tenía Con lo que me cuesta Sacar uno nuevo Que hay aquí arriba Es que no sé Me faltan No me tienen que faltar Muchos así Ahora que lo pienso Pero es que no me salen Tendría que ponerme A pescar Que sigo sin subir El nivel O lo subí ya No me acuerdo Mira lo Es que lo tengo Sin subir Esto es un despropósito En fin Yo que sé Poco más Poco más La verdad es que Es una pena Que no nos quede Tan poquito Y tanto a la vez No os he preguntado Todavía Y lo voy a hacer ahora Ya he puesto una encuesta Pero voy a poner ahora otra Bueno he puesto una encuesta Antes que la habéis visto Los que me veis Por Twitter Sobre Smite Por favor Decidme algo Anda Haced el esfuerzo Aunque no os guste mucho Simplemente aunque sea por apariencia Decidme algo Básicamente eso Creo que vamos a cambiar de día ya Ah por cierto Me comentó uno de vosotros Que hiciera el sótano Y tal El sótano lo tengo hecho Que la paraca y además Mira está funcionando Tengo Creo que aquí puse vinos Y tal Lo que no lo tengo es lleno Porque no Tarda tanto Tarda tanto en crecer En que esto aumente Y tal Es que me da una pereza No sé Y aparte No me acuerdo Que se necesitaba Para craftearlo A ver ¿Qué era? Esto es Madera y madera dura No es tan caro la verdad Bastante easy de hacer Pero Uff Que paraco Vale Podríamos hacerlo Y meto aquí vino a casco porro Ah sí Venga Vamos a hacer unas cuantas Y meto ahí vino a hecho del bueno A ver ¿Cuánto espacio tengo? Poco 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 Siempre poco Vamos a organizar esto Ojalá Minecraft tuviera algo así Tío Yo sigo pensando que Minecraft Debería tener un botón de organización Como esto Simplemente hay pan Que lo ponga Según él quiera ¿Vale? O que se alineen todos arriba ¿Sabes? Que no vaya cada cosa a su bola Pero bueno Madre mía Madre mía Que pedazo de cacho de Ya lo veréis Ya lo veréis el lunes Ya lo veréis el lunes Que pedazo de cacho de trozo De caña de pescar que me ha salido Pescándola además Madre mía Yo creo que vais a Seguro que alguno me salta en comentarios ¿Lo has hecho con creativo? No No lo he hecho con creativo Lo aseguro Si lo hubiera hecho con creativo Todavía sería mancheta Pero no Aparte porque una de las cosas que da No tengo ni idea de lo que es Pero bueno Creo que influye Creo que influye Porque sea Creo que era suerte marina Tres o algo así Creo que es Me ha molado un huevo La verdad Y también me ha salido con mending Que por eso Por lo que le digo Que es una pedazo de cacho De torre de De caña de pescar Yo que Madera Estoy buscando Madera Estoy buscando Resorts Claro Si me pierdo No hace buenas Porque solo tengo Tres de madera Dura Si yo no he usado Madera dura Para nada A ver La madera dura Es resource O sea O sea Que he usado Madera dura Para algo Madre mía Pues fue hace un huevo Porque ya ni me acuerdo Bueno Eh Se me ha salido El ratón de pantalla Que vosotros lo seguís viendo Pero yo dejo de ver Es una Es un poco Una Pues nada Siempre podéis en un momento En el busquecillo Y tal Es que tampoco No es la gran cosa Y además Ahora que no me pueden hacer Daño los slimes De allí Me da exactamente igual O la que Fuck A ver Crafteamos Uno Dos Tres Pues no puedo hacer más Y los anillos estos Me voy a cagar en tal Uno Dos Y tres Y ya está Pues ahí se queda Yo que sé Cuando terminen estas Pues meteré en todos Y ya está Y punto No que sé No es que no No sé No sé No sé No sé Yo que sé Eh Da igual La verdad es que en ese caso Me da un poquito lo mismo ¿Veis? Podría meterse que eso también Ahora que lo pienso ¿No? Y hacerlo más añejo Y cositas así Eh Voy a ir a Por madera dura Voy a coger a Espona Que hace un huevo De quien pone lo rapillo Espona Ven aquí Espona Vámonos Vámonos Calopa libre Han atropellado aquí A todos los junimos Y los mató ¿Qué? ¿Ya os habéis metido para adentro? Que hijos de Que hijos de vuestra madre Ah Este lo tengo que recoger yo It's true ¿Estáis ya dentro de vuestra casa Hijos de Vuestra madre? Claro Ah vale Va uno por ahí Nice Estoy dejando el trabajo a vosotros Porque creo que lo vais a hacer Y si ahora no me lo hacéis Es pa' mataros Pa' mataros Así que yo lo sé No sé Espero que la idea Espero que la idea De que vuelva a empezar ya la serie Porque algunos me lo habéis comentado De Tío ¿Cuándo vas a empezar la serie? Y me he quedado Pues la verdad es que No lo tenía pensado Como tal Pero es que tampoco veo ningún sentido Para ir alargando esto mal Así que Yo creo que ya es el momento De empezarla ¿No? Me da lo mismo Ay si no llevo la hacha Ay ni siquiera me quiere atacar Ah pues si Si que me quiere atacar No llevo la hacha No llevo la hacha Porque soy imbécil Porque me tenía que haber dado cuenta Cuando llego aquí Y digo Ah no puedo Voy a tener que picar piedra Coño Si lo que vengo es a talar madera ¿Cómo cojones vas a coger madera? Con un pico y una espada Es que pareces imbécil Ay Si donde no hay chicos No se puede Es que no se puede Por mucho que lo intentes Tú tira el cubo Tú tira el Fíjate lo que te digo Tú tira el cubo Al pozo seco Que no vas a sacar nada más Que piedra y polvo Bien Haz más ruido Piedras y polvo Bien Bueno pues me he cogido yo Una fresa para mí Eh ¿Aquí era? No Aquí No ¿Dónde está mi hacha? ¿Dónde está mi hacha? Ah la tengo aquí ¿Por qué si estos son herramientas? Y dije las herramientas Las iba a dejar Aquí No Aquí iba a dejar la mierda Aquí iba a dejar mis herramientas ¿Por qué no dejo mis herramientas? ¿Dónde digo yo que las voy a dejar? Eso ayudaría bastante A que luego si quiero buscarlas Las pudiera encontrar Madre mía Ay Cuanta tontería tengo yo mismo en el cuerpo En fin Vamos para abajo Vamos a recoger un poquito de madera dura Me voy a hacer unas cuantas párrigas de esas más Y poco más la verdad Iba No me acordaba que estaba el laguillo aquí Laguillo mielda El laguillo este se podría Ah por cierto A ver Para hacer un pequeño recuento Hemos quedado en que sea tía La única descripción de la tía que he tenido Ha sido una pelirroja paliducha Bueno, pálida Me gusta la idea O sea, no Nada que objetar También me habéis dicho que empiece en la del bosque Ganó por mayoría ¿Vale? Vale, si puedo ir con el caballo Yuhu Ganó la del bosque La mayor parte de las veces Creo que me habéis dicho Sebastián No me acuerdo ahora mismo cual Pero bueno Si empezamos en directo Pues ya iremos metiéndole Si me meto con los chicos ¿Vale? O sea, si ya Llevamos la idea de con quién estar Y todo eso Seguramente no haré como con Esta partida que lo dejé todo Para el final ¿Vale? En plan de que me lo hice todo Y luego al final del todo Cuando ya Había hecho todo Es cuando dije Bueno, pues voy a ligarme a alguien ¿Sabes? No, en este caso Creo que lo haré más temprano Pues para ti, para ti Porque estáis en mierda No me dejéis pasar No os pesaos Pues ya llevamos 12 de madera dura Y nos podemos ir un ratito A tomar viento Vale, pues nada Eso Y yo creo que como idea Empezar una nueva serie E intentar empezar en un directo Por cierto No me matéis por el directo No sé cómo va a salir No, es el primero que intento Seguramente haré una prueba Entre semana Pero no os preocupéis Hasta que no avise ¿Vale? Hasta que yo no os diga En ningún vídeo Oye Que mañana A tal hora Directo ¿Vale? Hasta que no os diga eso Son solo pruebas ¿Vale? O sea Y de hecho Seguramente ha dado alguna que otra Bastantes ¿Sabéis? Porque voy a pedirle A casa a un colega Bueno, una habitación a un colega Para que Poder hacer allí el directo Y toda la pesca Así que va a ser un poquillo De aquella manera Básicamente porque Él tiene un internet de puta madre ¿Vale? Y él también Quiere empezar a ser streamer Y toda esa movida Así Bueno, pues que lo veo un poco El de cerca A ver cómo está el rollo ese A ver si le llama la atención O no le llama Yo qué sé No sé lo que hará Pero bueno Me lo dijo Me lo comentó El que quería ya grabar Tal No sé qué No sé cuánto No sé No sé lo que hará Al final Así que nada más Yo creo que Día 24 Bueno Vamos a hacer lo del festival Te vas Te vas Te me vas A que te doy un martillazo al suelo Uy A que traspasan la pared Por cierto Me sirve mucho de consuelo Que me digáis que no soy el único Al que le pasa De que los niños Se le buguen por las paredes Y le hagan telepods Otra chica me dijo Que a ella también le hacían lo mismo Y que de hecho estaba preocupada Porque el crío no volvía Nada Al día siguiente parece ser que vuelven En todos los casos Tanto en el mío Como en el de esta chica En particular Parece que al día siguiente Vuelven Creo que la chica Espérate que ahora no me acuerdo Y le estoy llamando aquí Chica todo feliz Creo que sí que era una chica Con la que me escribió O sea Es que tantos comentarios Que tengo que contestar A veces de golpe Y al final Pues Una chica Un chico y tal Se me buguea todo Se me buguea mi cabeza Y Se me buguea todo Uy ¿Cómo corréis vosotros? ¿Pero dónde va el pequeñazo? Estamparte contra El gato de Iridio Bueno A ver si empieza el evento Hacemos el festival de las flores Y poco más Porque la verdad es que Oh Comida para mis peques Ala Vamos a llevarle comidita A mis pequeñajos Sois todos vosotros Vale Dejadme pasar Vale Pues Encima no me queda Para adentro No sé cuánto tenían Pero 30 de gratis Yo que sé Bienvenido sea Podría regalarlo más 30 Pues tenían 116 No te diré Porque si tengo ahora 146 Tienen que tener 116 Mira No lo han recogido Mira Hijo Que no te coman la fresa No recoges nada Cabrones Bueno Ahora están recogiendo Otra vez Parece que necesitan Varios días Para recoger Lo cual es un problema Porque como tardan Varios días En recoger Tardan también Varios días En volver a salir Porque la diferencia Que tardan ellos En recoger Es lo que tardan Lo que tardas tú En volver a salir Igual necesitarías Dos casetas Por cada zona Cuando plantas así Tantas cantidades Para que haya más Una producción más alta Porque como no puedes Aumentar la cantidad De junimos Que tienes recogiendo Pues parece ser Que solo puede ser de 3 Igual lo que te interesa más Es hacer una Una Esta Una caseta Paralela a la otra Igual no sería Tan mala idea Pierdes Ese territorio De plantación Pero ganas En Ganas En 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 recolección Porque prácticamente Uno solo se lo hace Realmente O sea que es que No de tan pueblo Hagan cosas A ver Vamos a recoger Este de aquí A ver Está claro que los bordes Se lo dejan Evidentemente Porque no llegan Los pobres Pero ya está Yo que sé Igual merecería la pena Probar con una Segunda casetica No O también Ellos a las 6 o así Se meten en la caseta Y ya no salen No Creo que es a las 6 O las 7 De por ahí Pues recoger tú Lo que ellos no hayan recogido Y ya está Lo que pasa es que Como ellos van a su bola Y ya está Son felices La felicidad Han ido en sus corazones De los pequeños junimos Hombre mira Ya empieza El festival de las flores Vamos a hacerlo El bailecillo con Halley Que yo no entiendo Por qué tengo que pedírselo Si se supone Que ya estamos casados O sea No debería hacer falta Entiendo Y estos se van por aquí Pero no recogéis nada De por aquí Macho O sea No recogéis esta línea Aquí del lateral Porque es muy fina Para vosotros Pero luego vais a tomar Por saco Cuando os apetece Pues claro Claro que sí Pues nada Voy a seguir recogiendo Que es lo que tengo que hacer Ahora mismo Ahora mismo Vamos para el festival De las flores Y lo terminaremos Por ahí Pero es que quiero dejarme Recogido esto Porque estos son unos cabroncetes Pero son un poquito Cabroncetes Y no lo hacen Así que Poco más Bueno Siempre podemos recogerlo A la vuelta O no recogerlo Porque total Si es el último episodio Ja ja Da un poco igual Se van a perder Todas las cosechas No Yo voy a seguir Voy a seguir recogiendo Todas estas cosillas Ahora voy a invertir Horas y horas Y como no voy a hablar Puedo ir más rápido Supongo Joder Que pesados que estáis Eh Hijos míos Estáis muy pesados Bueno también Ahora es el momento Que la gente se anima Un poco Mira al final Digo Hoy va a ser un vídeo corto Y ya llevamos 20 minutos Escúchame Vamos a hacer el festival De las flores Y punto Madre mía Que de hecho Es que quiero terminar El vídeo pronto Porque quiero subirlo a tiempo Y tal Y editar el de El de Smith Quiero editar El vídeo de Smith Que hoy sí que tenéis vídeo Para variar Madre mía Al mine Algo que comprar aquí Que valga la pena Una verdad Pues otro pantavácaro Por otra cosa Vale vamos a buscar A mi querida A Halley ¿Dónde está Halley? Preciosa Hola Estoy practicando mis movimientos Soy Florer King Por los últimos 5 años Y no estoy listo Para despedir El trono Just yet He sido La reina De las flores Durante 5 años Y no estoy preparada Para dejar Para dejar aún el trono Me parece genial Si querido Preguntarle por si quiere Dice Vamos a darle Que yo ya tengo pareja Y a mi ya me da todo igual Aunque la verdad Es que ahora prácticamente A todas las tías Podría despedírselo Lo cual mola también Pero seguramente Halley Me da a mi que se cabrearía ¿No? Perdona Por 5 años seguidos No Hasta lo que yo sé Sigue siendo Yo voy un poco Hago el baile Un poquito A mi bola ¿No? Porque van todos A un ritmo Igual Y voy adelantado No voy un poco A la mía Pues nada ¿Se acabó? Parece Que se acabó Pues igual que el festival De las flores Es que no recogen nada En cuanto me voy Dejan de recoger Tío O sea Lo de los junimos Está guay Pero ¿Hasta qué punto? Te lo recogen ellos Un poco No sé qué Pero Te van dejando cosas Por ahí O sea Tienes que hacerlo tú también Te quitan parte del trabajo Eso sí Pero tú tienes que Seguir haciéndolo Pero bueno En fin Yo que sé Creo que lo vamos a dejar Por aquí Aquí damos Por finalizado Starry Valley Primera season First season Cerramos aquí Hacemos un día de descanso La semana Y el fin de semana Empezaremos la second season ¿Vale? Así que nada más chicos Espero que os haya gustado Gracias por haber estado Estos 171 huevos de capítulos Espérate que lo mire No me acuerdo ahora mismo Exactamente cuántos son Son un huevo seguro Porque os gusta ver Aquí Starry Valley A tope A ver, a ver, a ver ¿Cuál fue el último de Starry? Fue el 170 Y 1 Y 2 Y 3 Y 6 ¿Sabes? O sea Este es el 177 177 Nada más y nada menos Y habéis estado 177 episodios conmigo Lo cual me encanta ¿Vale? O sea No nos vamos a engañar Pero Esto se tiene que acabar Así que Tiene que terminar La primera temporada Para que empiece la segunda No porque se termine en sí ¿Vale? Así que ¿Qué queréis que os diga? Estoy encantado De haber estado aquí 176 episodios 177 episodios Con este con vosotros Me habéis dado vuestro apoyo Desde el Prácticamente desde el Minuto 1 Porque Precisamente Starry Valley Fue lo que empezasteis A entrar en mi canal Poco a poco Empezasteis a aparecer Fue bastante divertido Poder interactuar Con algunos de vosotros Ya desde Desde los Vídeos 20 O 30 Ya empecé A tener Mis primeros comentarios Aquí en el canal Y fue bastante entretenido Que no solo veáis los vídeos Sino que también Interactuéis conmigo Y eso me gustó bastante Y me sigue gustando Evidentemente Así que Yo que sé Muchas gracias a todos Y la semana que viene Nos veremos otra vez En Starry Valley Así que Nos dejamos por aquí Y nos vemos En el siguiente vídeo